Lectura espiritual para el miércoles de la quinta semana de Pascua De la carta a Diogneto Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben, tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne pero no según la carne, viven en la tierra pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigo a su justicia. Son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma en efecto se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo, así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hayan retenido en el mundo como en una cárcel pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no les es lícito desertar.